Estas son las noticias de hoy, lunes 17 de agosto. Bloqueado el paso de vehículos en el kilómetro 283 de la ruta al Atlántico. Un grupo de manifestantes mantienen bloqueado el paso de vehículos en el kilómetro 283 de la ruta al Atlántico, Puerto Barrios y Zaval. Provial informa que se trata de un grupo de taxistas y conductores de autobuses, quienes piden hablar con autoridades y que no liberarán el paso hasta que sean atendidas sus demandas. Cámara del Agro pide al MP investigación por incidentes en Cobán. Por años se ha estado denunciando hechos violentos en los municipios de Alta Verapaz e Izaval, incluyendo violencias a DDH que amenazan la vida y la propiedad. El presidente de El Salvador advierte que baja de casos de COVID-19 puede variar. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señaló este domingo que la tendencia a la baja en los contagios del coronavirus, registrado tras seis días de retroceso en el número de casos diarios, podría variar rápidamente. Más de 770.000 muertos por coronavirus en el mundo hasta este lunes. La pandemia del nuevo coronavirus ha provocado al menos 770.429 muertos en el mundo, desde que la oficina de la OMS en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre, según un balance establecido por la AFP este lunes en base a fuentes oficiales. China detecta 22 nuevos casos de coronavirus, todos importados. La Comisión Nacional de Salud de China informó hoy de 22 nuevos casos de coronavirus detectados el domingo, todos ellos procedentes del exterior, lo que supone tres positivos más que el día anterior. Informó Samuel Díaz, Parisa Valencia TV y Radio Feilo.